En México, la Fiscalía confirmó que los restos encontrados en un basurero de la ciudad de Cocula corresponden a Alexander Mora Venancio, uno de los 43 desaparecidos de Iguala el pasado 26 de septiembre. Con base en los datos establecidos por la Universidad de Pittsburgh, se determinó que dicha muestra corresponde a un varón que, leo textualmente, con B, millón de veces más probable que se trate del hijo biológico de Ezequiel Mora Chávez, así como hermano biológico de Omar Mora Venancio y de Hugo Mora Venancio, en comparación con los de cualquier otro individuo no relacionado. En la conferencia de prensa, el Procurador General de la República Mexicana indicó además que hasta ahora suman 80 a los detenidos por este caso. Tras conocerse la noticia, los padres de familia ratificaron que continuarán su lucha para que sean localizados los otros 42 estudiantes desaparecidos. Alexander, tu muerte no fue en vano. Es un ejemplo, hermanos, de este pueblo. Por ello, seguimos haciendo llamado al pueblo de México. Vean cómo la existencia, cómo la vida de Alexander Mora Venancio, un joven estudiante que soñó ser maestro, terminó en un fragmento, en un fragmento de hueso. La Fiscalía Mexicana precisó que la investigación sigue abierta hasta que todos los culpables de los sucesos en Iguala estén consignados con certeza.